¡Ah, suerte! ¡Hasta leche botada de tabaco, Dios! ¡Ah! Acá creo en la planta que quieras terminecer, Dios! O me va equivocado allá, pero esta de aquí está ahí, como me siguieron. A ver, voy a preguntar. ¡Ah, suerte! A ver, Dios. Creo que está durmiendo todavía. ¡Nada! ¡Ah, sí, señor! ¡Buenos días! ¿Estás por ahí por el banquito? ¡Sí, gracias! Oiga, señor. ¿Usted es doña Lucía? ¡Sí! Ayer escuché por la radio que usted está comprando leche. ¡Sí! ¿Y cómo compro el litro? A solo el litro. ¡Ah, ya, ya! Y a solo el litro les compro y aparte les doy su suero. La cantidad que trae de su leche, les doy su suero. Ya mi abuelita me envió que traiga su leche de su vaca. Ahí traigo unos quince tititos que me podrá... ¡Ah, sí! Y ahí, más que ahorita le traigo. Ahorita, mi abuelita me dijo que nunca hay que olvidarse de estas costumbres. ¡Ah, su! Está oliendo un poquito la... 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 La barriga. A ver, voy a... Voy a ver, a ver si... ¿Cómo está? ¿Dulce o amargo, carajo? Voy a probar. Sí, sí. Está dulce. Me va a ir bien. Me va a ir bien. Me va a ir bien. Oye. Bueno. Ya, hasta el bolo. Dígame, su nombre. Bueno. Mi nombre me llamo... Marcelo. Ay, ay. Así lo voy a decir a mi abuelita. Y ahorita le traigo aquí en su suelo. Ya. Gracias, enseñito. A ver, ya nos vemos. Hasta mañana. Mañana. Mañana ven, traigo nuestra leche. Don Marcelo. Ay, me llamo Marcelo. Sí, señor Sia. Tal vez tiene algún conocido que... Tiene sus... Tiene sus vaquitas que me traigan la leche. Sí. Estoy teniendo la leche. Tengo a... Mi vecino Chego. A mi vecina ni a... Ni a Paulina. A doña Justina. Esa les voy a decir que traigan su leche. Mañana les voy a avisar que usted está comprando un bien preciazo. Y que da... Tu suero para sus perros y sus coches. Ya, pues, eh... Yo les... Les compro solo el litro. Así les... Que les traigan. Me voy como silbales y avisarles. Este... No se preocupe ya. Les convenzo ahí mañana. No sé cómo hago. Pero el hecho que... Mañana ya verás que traen su leche. Que ya fue. No. Entonces mañana les espero a las 8. Llegan ahí sus fechas. Hasta las 8. Hasta mañana. Orlando, pasa. Ve acá. ¿Qué pasa, Orlando? Corta cero. El señor me mandó a llamar. Quiero, mira. Quiero que vayas tú al campo. En una moto o cualquiera. Quiero que consigas más clientela. Quiero que busques 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 el precio. Puedes ir hoy mismo. Ya listo, señor. Ahora mismo voy. Quiero que... Quiero que busquen la zona. anti anoche. Señor, buenos días. Disculpe, ¿esto conoce por acá una planta quesera que hay? Buenos días, señor. Aquí hay una planta quesera que se ubica a unos 10 metros de la carretera a su lado derecho. Ya listo, señor, queda. Gracias. Ya listo, señor, queda. Gracias. Señora. Señora, buenos días. ¿A qué es la planta quesera? ¿Usted es la señora Erika? Sí, señor. Aquí es la planta quesera y yo soy la dueña. Bueno, mire, señora. Yo he venido acá como representante de la empresa El Bambacho de Don Jimmy. He venido con un propósito que usted se estaría dispuesta a vendernos su queso ya que estamos pagando a un buen precio y somos distribuidores de todo el país. Pero, señor, usted, ¿a cómo está que compre el kilo? Ya, señor. Entonces, ¿desde cuándo va a venir a recoger mi queso? Bueno, mire, señora. Nosotros estamos comprando a 14 soles el kilo. Y estamos, bueno, y lo compramos hasta la cantidad que usted tenga. Y su pago es semanal. Ya, señor. Entonces, ¿desde cuándo va a venir a recoger mi queso? Ya, bueno, señora. Queda entonces, desde el domingo estaré por acá para recoger su queso. Ya, señor. Entonces, del domingo le estero. Ya, señora. Entonces, queda muchas gracias. El domingo estoy por acá. Ya, señor. Entonces, que tenga un buen día. Gracias. 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 Gracias.